Gracias a todos, muchísimas gracias. Un gran saludo y cariños a Gabriel Chupitás, que siempre fue tan cercano a nosotros y tan amigo. Y realmente, a través de él, que en este momento representa, como el diputado de la provincia de Santa Fe, representa el gobierno de Santa Fe, y digamos en este momento las autoridades argentinas, yo quisiera agradecer la ciudad de Rosario, porque en el día 2 de junio, el Día de la República, y el 3 de junio, que es el Día del Inmigrante Italiano, nos dio el gran honor y privilegio de poder iluminar el monumento a la bandera, con los colores de Italia. Esto fue un gesto extraordinario, de una envergadura importantísima. Lo vieron en Roma, lo vieron en Italia, me llamó el embajador, y fue una emoción enorme. Me contaron, algunas personas me escribieron, que cuando vieron el monumento iluminado con nuestros colores, se pusieron a llorar por la emoción. Bueno, esto, hay que entender que el monumento a la bandera, que surgió en el lugar donde la bandera por primera vez fue frizada, la bandera argentina, por Juan Manuel Belgrano, es, digamos, en la nación argentina, el lugar más sagrado, más noble, más importante, más intangible, el eje, el símbolo de la nacionalidad argentina, de la patria argentina. Y dar a nosotros la posibilidad de poner nuestros colores fue una emoción indescribible, un símbolo de amistad, de unidad entre nuestros pueblos, entre nuestras dos naciones, que es algo que casi es complicado para explicar lo importante que fue para todos nosotros lo que ocurrió en esos días. Y, lógicamente, como el profesor nos va a explicar, Belgrano es de origen italiano, en un momento en que no había muchos italianos en la Argentina, porque Buenos Aires recién tenía 15.000 habitantes, y la Argentina estaba casi despoblada, había pocos inmigrantes italianos, y un hijo de ellos hizo la bandera. Y después de algunos años, también, otro hijo de Italia, nacido en la Argentina, Héctor Paniza, hizo el himno a la bandera, a Aurora, que se estrenó el 5 de septiembre de 1908, con el comienzo de la película del Teatro Colón, que recién estaban inaugurando. Y esto también es una emoción extraordinaria, porque también en ese caso Italia participó para dar un himno nacional, un himno patrio, digamos, un himno patrio, que es el himno de la bandera. Así que, como italiano, como un hijo de argentino, y como italiano, me siento realmente orgulloso y muy agradecido a las autoridades argentinas por la consideración que siempre nos dan a nosotros. Muchísimas gracias, diputado Gabriel Chúmpitas, y realmente a través de usted, yo quiero agradecer a todas las autoridades argentinas, toda la nación argentina, y todo el pueblo argentino, por su realmente cariño y amistad, y yo diría también gran amor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, consulé. Y buenas tardes. Yo comenzaré a hablar de italiano, porque he estado también en Imperia, y hablamos a toda la familia, hablamos de italiano, y muchas veces nos encontramos en alguna reunión. Gracias. Para mí es un honorario, soy muy agradecido. La palabra que voy a decir ahora, buenas tardes. Gracias por la presencia y participación. Hoy nos reflexionaremos sobre la vida, obra y legado del general Manuel Belgrano, ubicado en su tiempo. Belgrano, antes que pensar en él, pensó en su pueblo, nos pensó a nosotros. Nos dejó un bien intangible, los valores y las virtudes, que son imperecederas, perennes, no mueren. Este año 2020 tenemos la oportunidad de poner en relieve todo el cúmulo, el acervo de actividades que ha desarrollado Belgrano en su vida. Él estudió en Buenos Aires con los padres dominicos y después franciscanos, y se hizo humanidades. Estudió latín, griego, filosofía, teología, y sabía muy bien lo que significaba el pensamiento de Cicerón en latín. Historia es magistra vinte. La historia es la maestra de la vida. Belgrano lo desarrolló así. El análisis del pasado enseña a la persona humana cómo realizarse en el presente y en el porvenir. Belgrano era un reflexivo, pero a su vez era autocrítico. Este año 2020 llegó a la mitad ya. Es el año belgrano nacional, como señaló la Academia Nacional de Historia. Pues celebramos los 250 años de su nacimiento y los 200 de su paso a la eternidad. La finalidad, como bien dijo el cónsul, es rememorar, recordar su vida, puesta en aras de la libertad y de la independencia que en sus dos, diez años de vida pública, porque estuvo diez en el consulado y diez años de vida pública, plantó los cimientos de la república para un pueblo en marcha con sentido de grandeza. Belgrano era práctico, sabía lo que necesitaban las personas, no regalos, sino darles ideas y utilizar su esfuerzo para trabajar. Belgrano fue un líder, un héroe, iba adelante, daba el ejemplo y en las memorias del consulado de 1796 escribió la única forma de vencer al analfabetismo y a la pobreza es la educación. Por ello creó también varias escuelas y reglamentó su funcionamiento. Esa es la persona Manuel Belgrano, hijo de italiano. Y como nosotros somos descendientes italianos, mi papá era de Parma y mi mamá de Sicilia, de Castronovo de Sicilia. El año 1770, Belgrano nació en Buenos Aires y fue bautizado a la catedral como Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús. Y el mismo día fue bautizado por el padre Baltasar Maciel. Cuando empecé la escuela primaria, bueno, terminó, se recibió y viajó a España en 1786, tenía 16 años y lo acompañó su hermano Francisco. Allá lo recibió la hermana que estaba casado con un tal Calderón de la Barca. En 1793 se graduó en Valladolid, pero antes de recibirse como licenciado de filosofía en el Colegio San Carlos, viejo España, se inscribió en 1787 en la Facultad de Derecho, Salamanca, y en tres años completó licenciatura en leyes. Luego rindió examen en Valladolid y fue aprobado como abogado con medalla de oro. En 1794 asumió la secretaría del... Tenía 24 años. Un Gabriel... Un amigo del secretario del rey Carlos Cuarto le dice al rey, mire que este muchacho es muy interesante, fue alumno nuestro. El Gabriel, ¿cómo se llama? Había sido el primer embajador de Estados Unidos y había vuelto a España. Entonces el rey lo nombró y lo nombró secretario del consulado perpetuo del virreinato del río de la Plata. Fue designado, puesto en el lugar para fomentar la agricultura, la industria y el comercio. Y de ahí creó las escuelas de primaria para las mujeres y los varones, secundarias, escuela de náutica, la academia de matemática y otras. Las primeras letras y siempre dejó dicho hay que ingresar a las mujeres porque ellas son la base de la familia y la formación de los chicos. Ellas tienen que tener conocimiento también. En 1802, Belgrano se declaró como periodista porque empezó a escribir todas sus ideas, la que trajo de España, la que trajo de Italia, porque de España aprendió con todos los profesores, de Italia aprendió con un tal Filansieri, que era un economista, él siempre hablaba del producto y del cultivo de la tierra y Belgrano se acordaba de que sus parientes eran de la región del Belgrano, porque en el escudo tienen un grano, una viga de trigo, en esa región, aparte del olivo, se cultivaba el trigo. Entonces, después de periodista, fue en el telégrafo mercantil en 1801, inspira la publicación del seminario, Semanario de Agricultura, Industria y Comercio en 1802 y en 1810 fundó el Correo de Comercio. Ahí distribuyó todas sus ideas. Una de las ideas que siempre él se encargó de difundir era la economía, la fisiocracia de François Quesnay, un francés que hablaba siempre de que un pueblo que es agricultor y produce comida es un pueblo fuerte y va a ser bien educado. En 1808 comenzó a organizar con un grupo de amigos un grupo político porque él no se encontraba a gusto cómo funcionaban los integrantes españoles del consulado que eran en su mayoría de Cádiz y tenían en idea del monopolio. Solamente se gobernaban con España. Entonces él era libre pensador y empezó a hacer un movimiento y decían no, no puede ser. Yo ya conozco cómo vienen todos los gobiernos en Europa, estuve durante la época de la Revolución Francesa, sé lo que pasó en Francia con los dos reyes y acá hay que hacer distinto, tenemos que gobernarnos entre nosotros. Bueno, ese movimiento siguió, estaba compuesto por Viete, Castelis, Nicolás, Rodríguez, Peña, Juan José Paso y también participaba Saavedra. Pero vieron un momento que enterados los ingleses de todo el malestar que había acá en el río de la Plata, salieron del sur de África y vinieron a tomar la ciudad de Buenos Aires, que fue la primera y segunda invasión inglesa en 1806 y 1807. Entonces participó él porque el virrey le dice, escúcheme, usted que yo lo conozco muy entusiasta y se está preparando con su hermano que es militar, quiere y le gusta defender a Buenos Aires, nosotros tenemos un grave problema, van a venir ahora una flota inglesa y va a tomar a Buenos Aires, lo nombró capitán de las milicias de Buenos Aires y él al frente trató de defender tanto en la primera invasión inglesa como en la segunda y pudieron rechazar la invasión inglesa. De eso nunca se olvida, la primera vez cuando tuvieron ellos la oportunidad de vencer los ingleses le hicieron, le querían hacer jurar al rey de Inglaterra y Belgrano escapó, se fue a Uruguay, no quiso de ninguna forma, cuando después se hizo la reconquista volvió. en 1808 empezó a planificar un plan llamado Emancipador con este grupo que nombré recién de Castell y Viete, Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Paso y Saavedra. Belgrano trazó su primer plan político para emancipar el río de la Plata de España creando una monarquía constitucional y coronando a la princesa Carlota. él decía vamos a poner un familiar del rey de España o de Portugal y así nosotros nos declaramos un reino o una monarquía constitucional independiente y no vamos a depender ni de España ni de Inglaterra porque él decía ojo no es cuestión acá cambiar de collar porque el collar que nos tiene España y nos tiene aprentado cobra los impuestos y todo y el collar que quiere venir a poner Inglaterra y no es así la cuestión es cambiar de perro así que él entendía que no es el asunto cambiar de collar sino cambiar de perro es una explicación un poco común pero muy explícita en 1810 llega la semana de mayo este grupo se empezó a reunir y el primero el 22 de mayo hicieron un simulacro de reuniones muchos querían que fuera el virrey que fuera presidente de la junta otros decían que no y el 25 de mayo de 1810 se nombra la primera junta a elección popular y él fue el vocal del primer gobierno patrio luego de esta actividad decidida de Belgrano en el Cabildo abierto para obtener la renuncia definitiva del virrey Cisneros el 25 de mayo asumió como vocal de la primera junta de gobierno fue lo primero que hizo y acá hay un acto de grandeza y generosidad del general Manuel Belgrano el primer acto que hizo él dice yo quiero declarar algo importante para mí y para ustedes yo voy a donar el sueldo que me corresponde para seguir preparando las milicias y para seguir trabajando en la defensa de la patria que es que yo quiero y van a querer mucho y queremos con nuestro grupo la independencia y la libertad bueno siguió lo aceptaron todos y en 1811 lo designaron jefe para la expedición al Paraguay porque había una provincia que no se quería adherir porque creía que Buenos Aires no le veía con malos ojos bueno el Paraguay entonces él fue a ver si lo podía convencer y no pudo cruzó cruzó por acá por Rosario cruzó Santa Fe le hicieron cruzar el río Paraná el Maciel le ayudó que era un constructor de barcos a cruzar a Paraná cruzó toda la Mesopotamia el calor empezó en diciembre siguió en enero lleno de bichos mosquitos cruzó el estrecho de Iberá llegó hasta el río Paraná de Misiones y de allá quiso cruzar al Paraguay pero lo rechazaron y se volvió cuando volvió acá los enemigos de Belgrano que decía viste para qué queréis acá nosotros tenemos que buscar otra cosa le hicieron un juicio él dice bueno hágame juicio yo me defiendo yo soy abogado y así fue salió libre de culpa y cargo entonces inmediatamente dijeron bueno ahora vaya al Paraguay usted que dice que son gente buena y tenía buena voluntad al menos lo vi así yo dice porque nos podían haber masacrado a todos y sin embargo pararon no nos mataron a todos nos hicieron volver así bueno dice vaya y lo mandaron plenipotenciario para que hablara y hicieron un tratado de amistad él se fue acompañado del primer abogado rosarino acá que trabajaba con él en Buenos Aires que se llamaba Vicente Anastasio Echeverría cuya placa está puesta en el patio de la catedral Vicente Anastasio Echeverría salieron los dos hicieron una mitad en carreta y los otros pudieron en barco llegar hasta Asunción hicieron un tratado de amistad y cuando volvieron presentaron todo al gobierno y quedaron satisfechos entonces el llega que a 1811 al final el jefe de la compañía de Patricio que eran los soldados ahí en Buenos Aires era Cornelio Saavedra había asumido como presidente de la primera junta entonces dice usted se anima usted le va a nombrar jefe del regimiento de Patricio y él dice cómo no entonces le hicieron curar y fue cuando él dijo la frase que está puesta en el monumento arriba la cúpula prefiero voy a lo asumo y prefiero ser un buen hijo de la patria antes que servirme de ella Ángel Guido que fue el constructor del monumento lo hizo poner arriba la parte de donde está la escalinata todo usted mira el monumento hacia arriba y dice prefiero ser digno hijo de la patria bueno entonces había habido una revuelta el motín de las trenzas para los que conocen todo el sistema que nosotros le enseñábamos a los chicos en historia el motín de las trenzas es una rebelión que hubo en el regimiento de Patricio con la excusa unos seguían a un grupo rebelde y otros eran adictos a Belgrano entonces dijeron no, no nosotros ¿sabe qué pasa? que Belgrano nos dio órdenes que nos corten las trenzas porque tenía las trenzas largas ellos querían tener las trenzas que era una distinción se corta todo el cabello acá es como nosotros a mí me enseñaron cabello corto como en el servicio militar y así terminó el motín de las trenzas que tuvieron que encarcelar cuatro o cinco y unos cuantos que se rebelaron los tuvieron presos un montón de tiempo y había otros según cuentan las anécdotas los fusilados entonces la revuelta era muy grande y el con buena visión el triunvirato dice no acá para sacar a todos los levantiscos a Belgrano hay que mandarlos lejos con todo este grupo este regimiento castigado va a ir a Rosario y de paso nos va a servir para defender las costas de Rosario acá a la costa de este lado porque venían los realistas de Montevideo a robar el ganado ya habían prendido fuego a Rosario en la ciudad habían prendido fuego a San Lorenzo se llevaban todas las vacas todas las ovejas todos los chachos para comer entonces dice Belgrano se puso acá vino caminando se llama esa travesía lo escribió él el diario de marcha de Manuel Belgrano de puño y letra cuyas ocho carillas están en el museo de la democracia en Santa Fe y San Lorenzo acá donde está el mario el cairo por ahí están las hojas donde él redacta todos los días del 24 de septiembre que salieron hasta el 7 de febrero que llegaron acá al Saladillo todo lo que fue el pueblo que recorrieron Miserere Escobar Morón Puente Márquez Estancia de Álvarez Luján luego pasaron la puesta de Areco Fortín de Areco Arrecifes la chacra de Ayola Fontesuela Arroyo Ramallo Arroyo del Medio Arroyo Pavón acá cerca Arroyo Seco y después llegaron a la falda de Arroyo Saladillo y como estaba abajo donde está la barraca del Saladillo ahora que está en Carcomida parece que era medio pedregoso y se veía pasaron con carretas ellos traían 10 carretas y había 3 carretas que venían con los con los enfermos porque el protomédico que llevaron no daba más dice ¿cómo? están llenos de de llaga incluso perdieron los botines se han pinchado todos los pies bueno dice pónganlo en la carreta que sigan igual y algunos habían desertado se escaparon de noche y se les fue entonces él le había aplicado una ley que decía bueno los desertores van a tener una pena cuando llegue a destino van a ser castigados según la ley militar entonces acá cuando llegaron el 7 de febrero de 1812 lo recibió el alcalde del pueblo lo recibió el capitán Rueda el capitán Álvarez y ordenó frente a la catedral que se colocaran en una casa que era de Vicente Anastasio Echavarría la familia y lo recibió la señora que estaba casada con Vidal se llamaba María Catalina Echavarría de Vidal la cual después él dice usted yo tengo que pedir un favor sí pero por ahora dejen la bandera todos acomódense acá hicieron la batería libertad donde está el monumento ahora la batería libertad y al frente en la isla del Espinillo cruzando el río mandó a hacer otra fortificación con troncos que se llamó la batería independencia que eran las dos ideas que él siempre tuvo libertad e independencia cuando terminaron de hacer la batería él le dijo a la señora mire estamos por terminar usted puede coser una bandera hágame una bandera así de dos franjas celeste y blanca porque yo voy a hacer una formación y vamos a jurar la bandera previo a esto el 13 de febrero creó la escarapela porque llevaban todas las carapelas la cocarda amarilla y roja de España y se sacan todo eso ahora van a poner la celeste y blanca escribió una carta y a Buenos Aires le aceptaron la carapela que después se aprobó el 18 de febrero y la bandera la hizo jurar el 27 de febrero de 1812 a las 6 de la tarde acá en Rosario no teniendo no teniendo bandera mandé a hacer una celeste y blanca entonces él le dijo a María Catalina Echavarría de Vidal usted va a entregar la bandera en mano la va a poner de frente porque el párroco el doctor Julián Navarro la va a bendecir el Julián Navarro ya ha ido con todos sus monaguillos porque era maestro de escuela al lado de la catedral vieron que hay una sala que dice la primera escuela de Rosario ahí daba clase él y antes daba al padre al sugaray que era maestro entonces se fue con los monaguillos y bendijo la bandera porque él conocía el otocolo de Carlos III que cuando se creaba un pueblo o se creaba un lugar importante había que plantar un rollo un palo un tronco bendecir llamar a las autoridades del pueblo hacer bendecir la bandera porque nosotros somos de la religión católica y después hacer la cura y así hizo Belgrano una vez que el padre Julián Navarro la bendijo llamó a un representante era el Cosme Maciel y le dijo usted va a ser encargado por ser delegado santafecino de usar enarbolar le llamó enarbolar la bandera entonces él cuando llegue arriba ate bien las cuerdas efectivamente yo ate bien las cuerdas decía él y cuando estuvo todo preparado él estaba montado un caballo con un sable como está el dibujo hecho en Costa Doneglio un tal Milone hizo el afresco en el sería el lugar de la donde se arregó el síndaco con todos los los concejales en la sala hay un cuadro de 10 metros por 4 y en la esquina derecha arriba estaba el grano con el caballo y la bandera argentina igual como sucedió acá eso fue emocionante porque yo tuve oportunidad de viajar con mi señora y tengo la foto y tengo acá un libro que algún día cuando hagamos otra charla voy a hablar exclusivamente de eso a mi me recibieron con la bandera argentina en un guardabarro y la bandera italiana en otro guardabarro como un benvenuto porque que pasó ese año en la década del 80 se había declarado y el gemelagio y el gemelagio es el hermanamiento se hermanaron la ciudad de Imperia con Rosario después a los pocos años María Dola Belgrano que era una prima de ellos prima sin tercera tercera generación segundo tercera trajo un olivo que está frente a la sala de la bandera los que conocen ahí vieron que hay dos olivos que ahora deben tener 4 o 5 metros 6 cada uno bueno en 1992 cuando se cumplieron los 500 años del descubrimiento de América la señora en avión trajo dos plantitas de olivo y la pusieron ahí tienen chiquitas 15 o 20 centímetros hoy tienen como 7 o 8 metros ese es el símbolo de las raíces italianas y argentinas por eso a mi me place mucho estar acá en compañía del cónsul de Italia señor Martín Prut al cual le agradezco muchísimo y mi papá era de Parma y estaba siempre emocionado porque él conoció a Giuseppe Angeli que le hizo todos los trámites para la ciudadanía que lo hizo viajar a Italia porque no había podido ir nunca y pudo conocer a los hermanos porque los padres y la madre habían muerto muchas gracias señor con entonces cuando se terminó todo esto del quiero decir de como estamos en el la creación de la bandera todo se relaciona con el pueblo de Italia y acá han quedado resabios y nosotros tenemos una conexión muy grande con Italia en la sala de las banderas de un lado está la bandera española y del otro lado está la bandera italiana porque así lo ha determinado la sanitariedad de esta ciudad cuando Dígame tuvo un contratiempo cuando hizo la bandera le mandaron enseguida un chasqui desde Buenos Aires y si usted hizo la bandera trae un compromiso porque usted ahora se declara independiente y nosotros estamos tramitando la independencia argentina bueno dice nosotros ya tenemos gobierno la junta de gobierno el nuevo gobierno por tanto esta es la bandera y Bernalino Rivadavia le ordenó que escondiera la bandera usted es obediente y se guarde la bandera quémela él la guardó y le llegó una carta que decía que pasaba a ser jefe del ejército del norte el 3 de marzo cargaron unas carretas y con todos los soldados que pudo a cada 200 300 que le quedaba hizo 1200 kilómetros hasta Jujuy llegó allá para hacerse cargo del ejército del norte en Jujuy cuando llegó estuvo 15 20 días y el 25 de mayo al cumplir el segundo año de la revolución de mayo hizo jurar nuevamente la bandera argentina y la presentó ahí y la hizo bendecir por el padre Ignacio Borrino y dice acá vuelvo a presentar la bandera dice que ya en Rosario la hemos enarbolado y de esta vez a los pocos días le llegó otra carta con la velocidad que tenían los chastis que iban a caballo así que habrá llegado un mes después Rivadavia le volvió a decir que era desobediente que volviera a decir usted no cumple con usted tiene que defender la tierra del norte no hacer propaganda por la independencia Belgrano que tenía la idea de libertad e independencia dice no acá va a llegar un momento que vamos a tener la gloria y a tener la bandera argentina entonces el 23 de agosto de 1812 organizó el éxodo jujeño venían todos los españoles del alto Perú los los españoles los realistas y querían tomar toda la tierra que se le dio el norte del pie y Belgrano para que no se sirvieran de toda la riqueza y todas las casas de Jujuy le hizo quemar todo las casas las chozas los cereales el maíz todo lo que tenía cargaron en carro todo lo que podían e hicieron 300 kilómetros de Jujuy cruzaron Salta y llegaron a Tucumán el Tucumán organizó un ejército y el 24 de septiembre cuatro meses después con ayuda del gobierno local y los soldados que él tenía más los soldados santiagueños los soldados catamarqueños los soldados tucumanos y los soldados riojanos le hicieron frente al ejército español y lo vencieron fue el 24 de septiembre de 1812 que tuvo el triunfo de la batalla de Tucumán cuando le hizo dejar ahí todo dejaron la ropa los carros las banderas le dijo que no viniera más se fueron pero no hicieron caso porque a los pocos meses se organizó de vuelta en Chukisaca o alrededor de Tarija y querían volver a tomar la República Argentina entonces Belgrano se caminó hasta Salta subió un poco más de Tucumán hasta Salta organizó de vuelta el ejército y el 20 de febrero de 1813 volvió a vencerlo a Pesuela como pudo el ejército no tenía armas la pólvora a esos días había llovido estaba húmeda estaban con un cuchillo en la punta y con lanzas ponchuzas y para hacer ver que eran muchos lo habían vestido con la señora le hicieron ponchos rojos y ponchos negros entonces lo colocaron sobre los cactus todos los árboles que podían lo ponían en una capa para hacer ver que eran muchos soldados que estaban de custodia y así que los espías que venían de allá dicen mire que son muchos hay personas dicen están todos entre los árboles están mezclados y eran todos los pochos como un anzuelo que habían puesto a Belgrano entonces allá le ayudó un grupo de señoras también se organizaron y le ayudaron a María no me acuerdo de este momento bueno estaba en el museo de Belgrano en Salta está el nombre de esta señora con una tal Gertrudis y otros más que se enseñan como jefa a Juana Azurduy la cual había luchado ya también un poco más arriba y había participado con su marido Padilla Juana Azurduy que Belgrano fue la nombró jefa y había otra señora María de los Remedios del Valle que cuidaba era como enfermera y había cuidado a todos los soldados heridos juntamente con un montón de señoras de esa región bueno el triunfo fue tal que cuando avisó a Buenos Aires que había ganado las dos batallas y que ya estaba contenida la integridad territorial del norte de Argentina le donaron en un rapto ahora le agarraron cariño de golpe dijeron bueno hay que darle un premio mire todo lo que hizo por lo poco que tiene no tienen plata no tienen comida y sin armas le regalaron le donaron 40 mil pesos fuertes entonces que es un montón de dinero y él dice no yo no quiero gloria ni honores esa plata no puede comprar mi honestidad y mi valor ni de los soldados vivos ni muertos por lo tanto yo lo dono para hacer 4 escuelas una en Tarija una en Jujuy una escuela en Tucumán y otra en Santiago del Estero pero acá hay una ironía del destino porque crecieron que lo iban a hacer en 8 o 10 años 20 años algunos gobernadores de entonces pedían el dinero y no llegaban nunca Belgrano puso parte de su dinero en una oportunidad después hicieron unas colectas pero no pudieron bueno se fueron haciendo la escuelita alquilando algunas piezas de los conventos y 150 años después el gobierno argentino pudo construir la escuela de Tarija y 10 o 15 años después Jujuy haciendo una colecta popular terminó la escuela el legado de la patria de Jujuy posteriormente a la 15 años atrás en Tucumán se terminó el legado de Jujuy la escuela el legado de Belgrano la escuela de Tucumán y en 2004 recién fíjese cuántos años pasó después de la donación de esa plata en 2004 se terminó la escuela de Loreto al sur de Santiago del Estero hay un departamento llamado Loreto y en ese pueblo estaba lo abuelo de la madre de Belgrano que se llamaba Caseros Islas entonces él dice la escuela de Loreto la van a hacer porque ahí la tierra era mi papá hay una estancia que todavía está queda un pedazo se llama la estancia el yugo que era de los antiguos familiares que eran españoles ahí donaron la iglesia donaron el cementerio y organizaron el pueblo bueno esa es un poco la historia y él hizo el reglamento de las escuelas en 1814 se encuentra con San Martín ya más adelante en el tiempo y le entrega Belgrano entrega a San Martín el mando del ejército que se había relegado hacia Tucumán después de la derrota de Ayohuma Bicapugio y Ayohuma porque no fueron todo camino de rosas él sabía bien que la vida no era todo éxito había momentos de triunfo y momentos de contrariedades pero él como tenía una mente formada y con valores era resiliente ¿saben la resiliencia que él miren lo que son de física el resorte de los camiones los elásticos de los carros vienen así por más que se incline por más fuerza que le hagan y tengan mucho peso el elástico vuelve a su lugar eso es la resiliencia por eso Belgrano se acomodaba siempre su espíritu y lo infundía a sus soldados si alguno quiere en 1815 lo llaman a Buenos Aires y lo envían con una misión para que con Rivadavia para que convenciera al gobierno de Inglaterra y de España que nosotros íbamos a poner a ver que teníamos la independencia y si podíamos poner un rey un rey o alguien parecido pero de la familia que sea una familia honorable una familia de reyes esto en Londres y España no lo aceptaron y terminó en la nada Belgrano se volvió Rivadavia quedó un año más y allá Belgrano que había llevado en el viaje en barco 12.000 kilómetros para llegar a Londres en barco se llevó un libro que era de un padre jesuita que escribió la venida de Cristo en gloria y majestad era un tratado de teología de un sacerdote chileno que murió en 1801 había nacido unos 20 30 años antes que él en Chile y él le había gustado porque lo habían estudiado ese libro en el colegio San Carlos entonces cuando llegó allá lo quiso hacer y dice que es mejor que lo conozcan mucha gente que bueno que está este libro hoy lo voy a hacer imprimir hizo imprimir 1500 libros y lo pagó la mitad lo pagó y la otra mitad se lo dejó en consignación al imprentero lo imprimieron en inglés y en castellano lo que estaba en lengua castellana lo hizo venir acá a Buenos Aires y los otros lo repartieron todo lo que eran de la iglesia adventista porque la venida de Cristo en gloria y majestad es el lema de la iglesia de los adventistas y de una parte también de los adventistas se lo podía conocer son cristianos todos pero es un punto de vista distinto en 1800 bueno vean allá en 1800 antes de volver encontró un pintor Casimir Cargoñer y le dice usted me puede hacer un retrato así como no entonces el retrato famoso sentado que está acá en la cripta del monumento así sentado pelgrano con pantalón beige camisa blanca un frac y mirando esa forma y acá en el museo Marx también está y en una barría hay otra una barría tal original acá están las copias Casimir Cargoñer lo pintó y por detrás pintó como la palmerita así de bandera argentina que es lo que había explicado Belgrano tal vez que era la pantalla de Salta de Tucumán bueno en 1816 llega Belgrano por acá y le dice ¿por qué no vaya vaya al congreso de Tucumán? el congreso por indicación especial del director Puyredón llegó allá y escucha escucha todos los consejos que le dan porque Puyredón lo recomendó Belgrano habla sobre la situación política de Europa y expone las tendencias monárquicas reinantes y sugiere una monarquía atemperada con una dinastía incaica él tenía idea de que la monarquía porque se había formado con gobiernos monárquicos y aparte él sabía que una quebrada así de política muy grande él pensó mis soldados son todos quichos son algunos collas hay muchos nativos y acá hay un cacique que le llaman el inca el inca era hijo del sol se llamaba entonces él proponía el rey inca que no lo entendieron en el congreso le dijeron ahora va a venir querés poner un rey y para colmo inca no, no nosotros no queremos ser mandados más por los inca le explico y Belgrano lloró es la primera vez que en público lloró y lo escribe el Bartolomé Mitra en su libro que yo lo tengo acá ahora es un grandote ahí dice Belgrano lloró y le explicó ustedes no me entienden pero todos los diputados que eran del norte de Moxo Chiquito y la zona de Salta por allá lo entendieron porque al rey inca le iban a hacer caso dice toda la gente del norte no es como la de Buenos Aires y aparte el rey inca lleva una medalla acá en el pecho que todavía se vende el souvenir en el Machu Picchu y todo lo que tenga la oportunidad de ir al Machu Picchu lo encuentro dice no robar no mentir no holgazanear y dentro de 200 años van a ver ustedes cómo llega la República Argentina no robar no mentir no holgazanear no roben no mientan y trabajen todo pero estamos a 200 años de la muerte de Belgrano y hay que hacer un examen de conciencia porque este hombre que vio la República Argentina como un vidente que fue un precursor un profeta todavía no se cumplió esto no importa nosotros tenemos todavía el espíritu y vamos a seguir trabajando para que esto suceda Belgrano conoció en ese entonces a una señorita Dolores Elguero con la cual tiene una hija Manuela Mónica del corazón de Jesús y esa nació nomás ya en 1819 pero acá a todo esto yo me olvidé en 1813 lo acompañó había una señora que lo acompañó que se llamaba Josefina Escurra que era la hermana de la señora de Rosa lo acompañó y estuvo en la batalla de Tucumán ella había quedado embarazada y cuando lo nombraron que tenía que ir a seguir batallando Belgrano le dijo yo no te puedo acompañar ¿por qué no te volvés a Buenos Aires y tenés familia allá? ella se tomó una carreta le puso dos ayudantes le dio el dinero para que se viniera pero se descompuso en Santa Fe y Pedro Pablo nació en la ciudad de Santa Fe es un militar que después vamos a ver una foto es el primer hijo de Belgrano y después la nena esta que nació cuando él estaba acá en el sur de Santa Fe en 1819 en 1819 a Belgrano lo nombraron el gobierno ordenó que Belgrano con el ejército del Alto Perú marchara hacia el litoral el litoral se decía entonces todo lo que era la costa del río Paraná porque había pelea entre los caudillos acá de Santa Fe de Córdoba Artiga que estaba también de la provincia de la Banda Oriental entonces dice usted tiene que poner un poco de pacificación bueno en abril llegó a Rosario y logró un armisticio pero yo le quiero contar el viaje el viaje lo hacían con 2.500 soldados vinieron Tucumán pasaron a Córdoba con un mes de Córdoba a Cruz Alta de Cruz Alta pasaron a San José de la Esquina cruzaron a Arroyo Tortugas en San José de la Esquina que yo he visto yo era supervisor de la escuela y allá el intendente había hecho hacer un monumento con un mangrullo y se acá descansó el general de la Cruz el general Belgrano y un papa que después fue Pío IX o Pío XI que había ido interventor a Chile y había parado también ahí un potífice y otros más era un fuerte un punto llamado Camino Intermedio del Camino del Inca de ese lugar se vino hasta el Desmochado si alguno sintió decirlo Desmochado era Casilda cerca de Arequito en Casilda paró dos meses ahí estuvo con el ejército y cuando logró pacificar a los jefes en lugar de pelearse y matarse entre hermanos dice vamos a hacer una reunión yo no quiero vengo acá cuando el ejército dice pero nos falta jabón nos falta ropa yo mandé una carta al gobernador de Córdoba mandé una carta a Buenos Aires no tenemos ponchos no tenemos comida tenemos que pedir prestado a las estancias dice no vamos a pelear entonces hicieron el armisticio de San Lorenzo en abril en 1819 y eso fue una de las conquistas que pudo hacer Belgrano y se firmó entonces Belgrano estaba enfermo ya en ese entonces se sentía mal se le hinchaba las piernas se le hinchaba el estómago se le hinchaba los brazos y se notaba mal y un médico que lo acompañaba dice no usted así no puede seguir pero yo soy indispensable si el único que me obedece es a mí yo doy las órdenes pero yo sé lo que quiero usted la salud no la puede comandar así que cuando un grupo del ejército se fue a Pilar Pilar que era cerca de Río Segundo yendo para Córdoba ahí paró a la iglesia que Pilar ahora todos los años los alumnos de Córdoba con el gobernador juren a la bandera porque es el sitio donde paró Belgrano y consideran que ahí tiene que jurar la bandera porque murieron muchos soldados de la patria y muchos soldados que murieron de Belgrano en distintas formas y otras batallas fueron enterrados en ese lugar y entonces él se sentía muy enfermo le dice mire vamos vamos a ir a Córdoba no, no, no yo me quiero quedar acá que así si hay enterrados soldados en este suelo junto a la iglesia también puede estar enterrado un general y así quedó que lo cargaron en una carroza y lo llevaron a Córdoba 25 soldados lo fueron custodiando porque se habían anoticiado que lo querían matar a Belgrano previo a esto antes de salir acá de San José de la esquina de la esquina rumbo a Pilar él se enteró que la señora de San Martín venía con la nena venía con la nena chiquita porque la señora de San Martín estaba en Mendoza había nacido ahí y dice mire que acá hay muchas personas de Buenos Aires que lo van a perseguir y la van a matar y pero dice está enferma viene incluso viene con un ataúd dice en la carroza porque ella tiene pulmonía el médico le ha dicho que en cualquier momento cuando muera que la ponga en el cajón la siga llevando a Buenos Aires y Belgrano dice no, no Belgrano San Martín es un amigo él está luchando en el Perú él está luchando por la libertad en la independencia a todos los que están allá atacando nuestros países así que lo acompañaron 25 soldados hasta Buenos Aires a remedio de escalar cuando llegó allá a los dos años falleció de hoy pueblo cuando llegó después Belgrano a Córdoba pasó a Loreto Santiago Lestero de Loreto a Tucumán cuando llegó a Tucumán había una revuelta con el gobierno de no me acuerdo en este momento el nombre pero había una revuelta que quería tomar el gobierno y se derrocar al gobernador y como llegaba Belgrano que era un hombre muy influyente creyeron que Belgrano venía a ayudar a los levantiscos entonces lo quisieron poner preso y el médico Joseph Reed que era un escocés le dice ¿cómo lo van a poner preso? mire las piernas como las tiene mire los brazos como las tiene no, es que me dijeron que tenemos que engrillarlo lo tenemos que poner preso va a tener que ir a donde mande el gobernador y los convenciones hasta que le dijo no, déjenlo acá y Belgrano escuchó todo eso entonces dice doctor yo pensé que venía un país de paz quería estar acá con mi señora y la nena Manuela Mónica pero veo que no se puede tener paz antes de estar acá en un lugar de infelicidad prefiero irme a Buenos Aires así que en enero prepararon todo no tenía plata un tal José Celedoño Balvin José Celedoño Balvin que mandaba la carta después le mandó carta a Mitre que ahora dice que hicieron un cuadro de Belgrano y usaron la descripción de José Celedoño Balvin salió en la capital ayer y al de ayer José Celedoño Balvin era un comerciante y vendía telas entonces le dice tome yo le voy a dar ropa interior una cobija dos cobijas para usted para el sacerdote que lo acompaña y para los dos cuidadores que le lleva la carreta cuando lo bajan porque lo subían y bajaban una camilla fue parando en todas las postas tardaron dos meses para llegar a Buenos Aires bueno esa fue la última travesía que hizo Belgrano porque cuando llegó a Buenos Aires logró escribir algunas memorias que completó un librito que se llama autobiografía de Belgrano el libro de la autobiografía que yo lo tengo por acá es un librito chico que ustedes lo deben conocer por ahí algunos lo conocen tendrá 80 90 páginas en donde él expresa un montón de sentimientos y entre los cuales hizo el testamento en el testamento en el testamento él puso todo lo que tenía que cumplirse y que cuidaran al hijo que lo había adoptado Rosas que lo tenía en el pueblo Montes y a la nena que la trajeran a Buenos Aires y que la educaran y así fue que Rosas hizo cargo de Pedro Pablo que después fue militar fue fue civil y fue boletinero del ejército y Manuela Mónica la educó la hermana Juana fue la que tuvo la descendencia que duran hasta ahora madura que son las familias que están hasta acá acá estamos pasando alguna foto ahí está eso perfecto te dábamos que eso va a avisar perfecto ya terminé acá 1820 1820 muere el 20 de junio de 1820 a las 10 de la mañana fallece Belgrano en esta casa la casa paterna que lo vio nacer y era la casa que lo vio morir y dijo así ay patria mía cuántos males tienes todavía espero que las nuevas generaciones los sepan remediar en ese entonces había la lucha de tres gobernadores en Buenos Aires pero él sabía y estaba amargado que eran muchas las envidias él siempre decía y lo cuenta en el libro acá de memorias autobiográficas yo tenía enemigos externos internos y sutiles externos cuando creé la escuela Manuel Godoy el secretario de Carlos III de Carlos IV me prohibió que hicieran las escuelas porque era un lujo que tuviéramos escuelas en el reinado de Río de la Plata y después tenía enemigos locales internos como Rivadavia él sabía bien que le tenía mucha bronca porque nadie se animaba o nadie tenía la idea tan extraordinaria que tenía Belgrano entonces era una forma de envidiarlo como no pudiera llegar a lo que hacía él lo envidiaba y los sutiles eran todos aquellos que le decían cómo le va a Belgrano así todo muy bien lo queremos saludar usted sabemos que está enfermo pero dice por atrás después me critica esta es la casa que está en la calle Independencia Bolívar y Defensa en Barrio Norte otra foto este es el cuadro de Casimir Carboñer que le decía él se hizo retratar en Londres en 1814 en esa misma forma este es el carruaje que él utilizaba en Salta y en Tucumán porque recorría los Rivad recorría el pueblo recorría la ciudad todos los años que estuvo ahí y se hacía conocer pero siempre iba bastante cubierto porque él sufría mucho de los pulmones sufría hidropecía había tenido un problema de hinchazón de las piernas no tenía una salud perfecta entonces necesitaba esta comodidad quería ir a caballo le dijeron no, usted a caballo no vaya tiene que ir en un carruaje cómodo su salud es más importante que lo que usted quiere hacer mostrándose con caballo otra foto esta es la hija Manuela Mónica la hija de Manuel Belgrano que nació con la señora Dolores Elguero y fue la que volvió acá a Buenos Aires estudió tuvo la familia bastante numerosa y después son todos los descendientes de los primos y todos los que tenemos ahora incluso llega acá a Rosario no sé si va a venir ahora no sé si va a venir y se llama Manuel Belgrano y su hijo él tiene 70 años y su hijo de 50 años aproximadamente 45 se llama Manuel Belgrano y su nieto que tiene 8 años se llama Manuel Belgrano otra foto este es el hijo mayor de Belgrano Pedro Pablo que lo crió Rosas que le dice la hermana Juan Manuel vino mi hermana y tiene un nene ¿y cómo? ¿y quién es el padre? enojado porque él dice no puede ser si es soltera no, no, no dice el padre del general Belgrano ah, bueno entonces mándelo a la estancia y le vamos a criar en Montes y allá lo dice le llevaron a la escuela lo educaron se crió aprendió a andar a caballo hizo vida de campo después vino acá y vivió en la recoba Rioja y y la Prida y ahí estuvo varios años porque había tuvo un litigio en Buenos Aires fue perseguido vino con los hijos acá y vivió dos o tres años después se volvió a Buenos Aires esto es una foto que yo quise poner porque nosotros hicimos una campaña del Instituto Belgrano de Rosario del cual yo soy vicepresidente y ahora estoy a cargo de la presidencia porque tiene licencia de presidente del Instituto Belgrano que tiene 63 años fue fundado el 18 de mayo de 1957 cuando se inauguró el monumento el Instituto Belgrano siempre propuso hacer monografías pinturas dibujos banderas embanderar para que todos reconocieran y admiraran no solo la vida y obra de Belgrano sino el legado que nos dejó el legado y este niño mandó la foto con el padre y ahí tengo 100 fotos de todos los pueblos hay una de Mendoza en donde un nene le dice la maestra tienen que hacer una tarea tiene que hacer el escudo y la bandera y una familia pobre en plena corticera y el padre dice donde va a proceder la cartulina y todo eso entonces le dijo un momento agarró todas las piedritas hizo un escudo una escarapela redonda así los padres le ayudaron todas piedras todas piedras más o menos como el puño redonda y las dos salidas de la escarapela y el padre lo pintó con cal y al medio lo pintó el celeste esa la salió en diario Clarín y Fobá de la Nación ese niño como hizo el trabajo adherido al año belgrano otro a Martín Tibaldo me manda con un saludo si es que es un señor que tiene una red muchas gracias Tibaldo si me está escuchando este es el lecho de muerte Belgrano estuvo en esta casa casi los últimos dos meses y lo atendía al médico el que está ya parado es el Joseph Reed es un escocés y el que está de rodillas es un dominico y el que está al pie de la cama también falta acá la hermana Juana que lo cuidaba como si fuera la mamá entonces Belgrano le dijo tome el reloj que está acá el reloj de oro que me dieron en Londres un regalo que me hizo el rey yo lo conservé hasta ahora déselo al médico porque es un amigo para mí yo no tengo plata para pagarle a mí me deben 18 meses de sueldo pero cómo déselo el reloj él no lo quería agarrar el médico y pues al final lo tomó pero después lo donó para el Museo Nacional de Buenos Aires el Arturo Lómez Mitre de Buenos Aires y qué pasó en el 2007 en el 2007 un grupo de pícaros robaron el reloj de Belgrano y no apareció más hasta ahora porque tú lees y no te traigo que te traigo y no te traigo y no te traigo